¿Qué puede haber obtenido el equipo especial hoy en la diligencia a raíz de esta publicación que nos señala que Fray Vásquez Castillo, porque Lai Vásquez Castillo no existe, habría viajado el 23 de junio con el presidente rumbo a Chiclayo y de ahí aparentemente se esfumó? Creo que mucho. Notemos la escena. Algo como el avión presidencial no despega al azar. El ciclo para llenar ese avión comienza con una nota de la Casa de Gobierno, que llega la Fuerza Aérea, hay una programación de vuelo, hay además una puerta por la que deben transitar quienes entran para el abordaje, y eso significa que hay por lo menos tres o cuatro registros previos al despegue, a los que todavía hay que sumar los registros del aterrizaje, hasta donde he entendido de lo que se ha podido difundir el día de hoy. Además, hablamos de una persona que fue, pero no regresó. Y además hay una serie de personal, en este caso militar aéreo, que tiene una carrera por delante. Un avión de este tipo lo pilotea, si no me equivoco, un capitán, alguien que tiene 15 o 20 años de carrera militar. Hay personal dentro de ese avión, personal en la puerta, en la recepción. Es imposible, si como todos estamos entendiendo, que ese avión viajó un prófugo de la justicia, que no se confirme en los próximos días. De modo que, este puede ser quizás, falta que la confirmación llegue, el caso más simple de cerrar para la Fiscalía, porque la Fiscalía ya tiene carpetas por interferencia, obstrucción a la justicia o encubrimiento personal. Además, en esta publicación, perdóname, el trabajo del Centro LIBER de IPIS no es necesariamente o puramente periodístico. No, 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 es documental. Es documental. Es obtener data, documentos públicos. Es documentalista y además son documentos que vienen certificados por la fuente. Exacto. Entregado además bajo la ley o al amparo de la ley de transparencia. Con lo cual, lo dijiste en un comentario anterior, en este mismo programa, no es necesario andar pidiendo nuevas copias ni nada. El material está. Lo que falta es la confirmación testimonial de su significado. Y eso parece ser relativamente fácil de obtener. Ahora, además, ocurre en un momento en que ha empezado a decirse, por más de una fuente, que la Fiscalía estaría considerando presentar sus primeros cargos ante el Congreso. Y ahí quiero hacer una nota, pie de página, Jaime. Sin duda debe ser desgastante, es desgastante, es el ciclo de trivialización de los hallazgos, los crímenes y la repetición de investigaciones. Pero el día que la Fiscalía presente sus primeros cargos ante el Congreso, va a haber un debate adicional que hacer y un nuevo espacio en el que esta clausula constitucional que impide llevar a juicio al presidente entre en revisión sobre sus límites exactos. Pero concretamente, de acuerdo a la Constitución, así como nosotros aquí hemos dicho, el presidente puede ser investigado, un argumento que fue desechado por semanas y semanas, que esbozaba alegremente el señor Benji Espinosa, el abogado del presidente Castillo, así como creemos en eso, de la misma forma no creemos que pueda ser acusado. Es correcto. Entonces, ¿cuál es el camino? Pero es que hay un enorme espacio intermedio, para comenzar. Porque yo también tengo el dato de que parece que en octubre, mediados de octubre, se presenta un primer lote de acusaciones. Lo que ocurre es que en este tiempo, desde que se abrió la investigación, han habido una serie de debates y de avances que han venido siendo asentados. Hemos comentado varias veces que en caso del presidente, en flagrancia, quiebre absolutamente las reglas de indemnidad del grupo de investigación, por ejemplo, la fiscalía podría estar en posición de considerar una orden de suspensión judicial del presidente. No lo ha hecho hasta ahora, pero el presidente, cada vez que se ha aproximado a esa línea de transgresión, ha retrocedido. Su hija se escapó y luego se entregó. Un memorándum quiso desactivar el grupo de colchado y luego el ministro tuvo que retroceder y dejarlo todo sin efecto. Sin embargo, la idea de su suspensión está en la mesa. Ahora, si ocurre esto y la fiscalía presenta los cargos al Congreso, está claro, creo, que el Congreso no puede acusar al presidente. Esa regla está clara. Pero hay varias cosas que sí pueden pasar. Por ejemplo, este Congreso, que hay que decirlo, no he querido pensar en el tema desde el año pasado, cuando se empezó a discutir la posibilidad de cambiar las reglas. ¿Por qué no podría considerar, por ejemplo, autorizar la investigación preparatoria contra el presidente de la República? Explico muy brevemente de qué se trata. A diferencia de lo que hay ahora, una investigación preparatoria tiene un juez autorizado, no sólo para controlar la actividad de la fiscalía, sino para controlar clara e indiscutiblemente toda la actividad de los investigados. Entonces, no se le podrá destituir ni acusar, pero sí se puede comenzar a avanzar, a recortar su margen de influencia y de acción. Se le puede ordenar judicialmente que no viaje sin cierta forma de supervisión. Por ejemplo, se le puede ordenar, más claramente, porque la fiscalía no ha querido hacerlo, creo que en una intención de ser conservadora con las cosas, que no interfiera con el grupo de investigación. Se le puede ordenar que abastezca ese grupo de investigación de los recursos que necesita para seguir su tarea. Y el caso puede no estallar en una acusación, pero puede pasar a una etapa todavía más fuerte en la que un juez pueda empezar a encasillar la potencia de daño que el presidente tiene sobre los avances de la fiscalía. Pero, pero, a ver, pongámonos en este escenario altamente probable en el que la fiscalía reúne unos files como estos y dice, Congreso, acá tienes, ¿no? Acá está la investigación, acá está la corroboración, están los dichos de Bruno Pacheco, quizá Beder Camacho, evidentemente Karelin López, Samir Villaverde y otros. Y además hay una serie, como te digo, de corroboraciones. ¿El Congreso lo recibe? ¿Juicio político? Esa es la cuestión. En este momento el Congreso tiene todavía vigente en el reglamento, esto no es en la Constitución, una regla muy antigua que acumula todo en las reglas del procedimiento o en el procedimiento de acusación parlamentaria. Pero ya el Tribunal Constitucional dijo allá por el 2003 que en realidad dentro de estos procesos hay dos cosas que son diferentes. La acusación ante el Congreso por responsabilidad política y los casos que comienzan con cargos penales, donde ahora quien acusa es la Fiscalía, no el Congreso, y acusa ante un tribunal, no ante un Parlamento. Formalmente, lo que el Ministerio Público hace, el Ministerio Público, cuando presenta un caso penal, no un caso político ante el Parlamento, es pedir una autorización para proceder. Ese proceder significa anunciarle a un juez que pasa a este procedimiento, que se llama investigación preparatoria, donde las reglas para limitar el comportamiento del investigado son muy claras y esas sí están todas escritas. Pero eso ¿cómo se plasma en la realidad? ¿Cómo se plasma en la realidad? Se plasma con un cambio en el reglamento del Congreso que declare que cuando la Fiscalía pide autorización para pasar investigación preparatoria, el Congreso puede autorizarlo, la Fiscalía debe respetar el límite del 117, no lo podrá acusar, pero podrá comenzar ese procedimiento que tiene el respaldo claro e indiscutible de un juez de la República. Si hasta ahora han habido dudas sobre cuántas órdenes judiciales puede obtener la Fiscalía contra el presidente en un procedimiento como el que describo, esas dudas, Jaime, todas desaparecen. Todas. De acuerdo, pero siempre lo hemos dicho aquí desde que empezó toda esta historia de investigaciones y tal contra el presidente. Se está escribiendo la historia, es decir, nunca antes ha pasado algo así. Es correcto. Y claro, las leyes también ponen corsés, pero las leyes están hechas para hacer la vida de la gente más llevadera y cuando tenga que hacerse justicia se haga. Entonces hay varios caminos, hay una discusión entre los abogados porque claro, en este momento se escribe o se reescribe el derecho. Y esto va a quedar como precedente histórico a futuro hasta que dure lo que tenga que durar esta República. La Fiscalía de la Nación es la que está haciendo su primer gran trabajo. Entonces tú nos dices que se vaya al Poder Judicial la Fiscalía de la Nación y no al Congreso de la República o a los dos. No, a ver, la historia de estos debates ancla, como lo ha dicho bien, por el hecho de que estamos por primera vez en nuestra República ante una investigación al presidente durante su mandato. Y es un hecho trascendental, es un hecho que parte de nuestra historia en dos. Y se está escribiendo qué cosas se puede hacer y qué no en los hechos, avanzando en ese procedimiento. Hasta ahora lo que hemos tenido es una advertencia al presidente. Si rompe al equipo de investigación o interfiere con su actividad en flagrancia, el Ministerio Público puede considerar una suspensión judicial. Ahí vamos. La segunda pregunta que abre esta aparente decisión de presentar un caso ante el Congreso se responde estableciendo cuánto puede hacer el Congreso. Porque, de nuevo, jamás se planteó el Parlamento cómo proceder cuando la Fiscal de la Nación pide autorización para investigar al presidente. Jamás se lo planteó. La regla que el Congreso ahora tiene es una regla que, desde mi punto de vista, ha caducado y no nos hemos dado cuenta. Es una regla que se escribió antes que el Tribunal Constitucional diferenciara los casos por responsabilidad política de los casos penales. El Congreso no ha entendido esa diferencia. Y en el reglamento del Congreso no hay un procedimiento distinto para los casos por infracción de la Constitución de los casos por delitos. En los casos por delitos, la Fiscalía no está pidiendo acusar al presidente. Está pidiendo investigarlo con el apoyo de un juez. Está pidiendo autorización para empezar a restringir, indiscutiblemente, el margen de maniobra al investigado. ¿Y independientemente el Congreso también puede aplicar o no una sanción política? Claramente hasta ahora no la aplica ni la va a aplicar. Por supuesto, ni usa el procedimiento de vacancia y no tiene los votos para hacerlo. Pero si el Congreso decide, permíteme repetir la idea, revisar su reglamento y diferenciar el procedimiento que aplica cuando la Fiscalía de la Nación pide autorización para investigar, pues entonces podríamos entrar en un nuevo debate sobre los alcances de estos procedimientos que, como bien has notado, hay que adaptar porque esta situación no la imaginó la Constitución del 93, no nos la hemos imaginado hasta que comenzó este ciclo, y ahora hay que regularla, porque tú muy bien has dicho, las normas legales y las constitucionales también están para facilitar los procesos institucionales, no para limitarlos al extremo. Podremos respetar, tendremos que respetar, la regla que prohíbe acusar al presidente durante su mandato mientras ella exista, pero todo lo demás, y eso tiene que incluir también la participación de un juez, debe poder ser autorizado. El problema, pues, y no nos vamos a cansar de decirlo, es que tenemos una oposición chata, chambona, sin estrategia, a la araquienta, sin un norte, sin un proyecto alternativo para el país, simplemente, salvo excepciones contadas, son como una tribuna de un estadio, sin desmerecer a los hinchas, me refiero a que no tienen una cohesión ideológica, es mucho pedir, pero yendo al caso del presidente, ¿es quizá el delito de obstrucción a la justicia el que ha rayado esta situación, es decir, es el más reiterativo? Sin duda alguna, no solo es el que rompe el equilibrio, sino que es el de más urgente solución. A ver, vamos a rezar sobre una oposición que presentamos alguna vez aquí contigo, en tu programa. Desde el punto de vista de quienes armamos casos legales, hay dos tipos de historias aquí. Las historias sobre eventos del pasado, que hay que reconstruir, que obligan a consultar archivos, y que pueden tomar dos años, tres años, según su dificultad. Y las historias sobre procesos que se desarrollan en tiempo real. Tráficos de drogas, sobornos, cosas que ocurren en flagrancia. En la historia de esta organización de Castillo, hay de las dos cosas. Desde los contratos del biodiesel, o del puente Tarata, que son hechos históricos por reconstruir, de la historia reciente, pero del pasado, hasta procesos en tiempo real, como el respaldo de las fugas, las interferencias. Estas últimas están ocurriendo ahora. Por eso es tan importante poder intervenir e interrumpirlas. César Azabache ha sido procurador de anticorrupción y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, César. Gracias a una nueva oportunidad. Vamos a la pausa a esta hora. Vamos a conversar precisamente para hablar del Congreso de la República con el legislador Carlos Anderson, que él suele decir las cosas frontal y directamente. Y claro, vamos a hablar de esta oposición que, una vez más, no da la talla. Si hablaba yo hace un momento de excepciones en esta descripción que les hago, en esta percepción, en esta interpretación bastante válida de lo que es la oposición, ciertamente el señor Anderson es una excepción. Y vamos a conversar también con Iván Lanegra y Persi Medina. ¿Quién ganó el debate? El de anoche, claro. Yo dije en cuarto poder que quien ganó fue Josefina Tausa. Probablemente. Esto es octavo mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.